que tal amigos bien vamos a empezar ya otra aventura más venimos en busca de del tesoro tan anhelado tan buscado por muchos detectoristas en esta zona ya tenemos nuestro detector de metales y pues ustedes se pueden dar cuenta de que está todo lleno ya de maleza entonces va a ser un poquito más difícil ingresar y pasar la bobina porque porque como está muy cerrada la maleza va a ser un poquito difícil este poderla maniobrar ya si no encontramos nada por lo menos la paseada pues ya es algo algo bueno bien amigos pues vamos a darle a ver qué más a ver qué sale por aquí vamos a darle amigos amigos aquí tengo un tono 10 no un tono 12 está como a tres pulgadas amigos tres pulgadas bien déjenme quitar un poquito de hierba aquí la tierra está suave uno aquí está bien bien suave la tierra amigos pero mira la tierra bien suave bien bien suave ojalá estuviera en todos lados bueno y aparte también que sea una buena pieza marca 12 y parece ser que ya que ya salió amigos parece ser ya por aquí aquí está amigos aquí está creo que es una moneda no 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 es una moneda es un es un botón o si es un botón amigos y saben que tiene un número tiene pegada las raíces no sé si ustedes alcancen a ver todavía tiene pegada la raíz aquí miren aquí tiene pegada la raíz miren amigos este es un botón creo que le pegué si le pegué bueno pero pero salió entero aparentemente está ya doblado se está deshaciendo amigos les voy a decir por qué y qué bueno que salió este botón porque ya he sacado anteriormente otro y no sé si sea el mismo número pero tenía otro nada más que el otro no tiene esta parte de aquí y este sí lo trae completo pero estos botones amigos este trae el número 8 este lo alcancen a apreciar el número 8 me imagino que era del regimiento número 8 francés por lo regular siempre eran de los franceses ellos utilizaban mucho los botones de de estaño amigos este botón es de estaño y este ellos lo utilizaron incluso quiero que sepan que que por ahí de principios de 1800 yo ya había sacado anteriormente un botón de estos entonces ya tengo por ahí yo este conocida la historia los franceses este utilizaron esos botones en su casa en sus casacas no sé si ustedes recuerden que el ejército francés o más bien Francia era muy dado a colonizar a expandirse entonces por ahí de principios de 1800 no recuerdo exactamente qué año pero sé que a principios de 1800 quiso invadir Rusia y pues de dentro de esos este anhelos de expansionismo ah quiso invadir Rusia pero no contaban con el invierno de Rusia amigos el invierno de Rusia es mucho muy frío muy frío qué sucedió con los botones de estaño porque hago mención a esto ah bueno porque el estaño bajo 15 grados centígrados de bajo cero o sea 15 grados bajo cero el estaño que se conoce en este caso el botón ese se conoce como estaño beta se transforma en estaño alfa y el estaño alfa se vuelve quebradizo se vuelve como tierra se empieza a descarapelar y se empieza a volver muy frágil ¿por qué? porque desafortunadamente no resiste muy bajas temperaturas eso de hecho se le atribuye no nada más a eso va pero el hecho de que Francia haya perdido contra Rusia se le atribuye también a que en esa temporada de frío en la que estaban los franceses queriendo invadir Rusia este los botones se empezaron a deshacer se hacían como arena se deshacían y se empezaron a romper aparte el ejército francés no, ahora sí que más bien carecía de uniformes de frío entonces lo que sucedió fue que se les empezaron a desabotonar los uniformes y empezaron a pasar fríos este se sabe por ahí que encontraron algunas fosas clandestinas con muchos este franceses ahí este que los echaron en esas fosas y los estudios revelaron de que faltaban muchos botones, demasiados botones entonces ahí se dieron cuenta de que muy probablemente faltaban botones precisamente porque se les habían desbaratado e incluso encontraron algunos franceses con ropa de mujer que utilizaban que se las robaban y se las ponían con tal de no pasar fríos entonces este se le achaca mucho de que parte de que de la derrota del ejército francés fue eso los botones de estaño claro aparte de que por ahí se sabía también de que pues no no pudieron este ser abastecidos con comida entonces hubo momentos en los que tenían que comerse los caballos que ellos traían y se dice también que incluso cortaban pedazos del caballo estando vivo le cortaban un pedazo de carne para comérselo y mantener al caballo vivo para que no este se echara a perder la comida pero esto lógicamente que también les produjo ciertos problemas estomacales intestinales y también ese fue otro de los problemas la falta de comida la falta de ropa fueron muchos muchos factores no nada más fue lo de los botones fueron muchos factores que estuvieron en contra del ejército francés por lo cual ellos perdieron la guerra en esto sin contar que parece ser que ellos habían ido alrededor de 450 mil militares y solamente regresaron cerca de 60 mil 60 mil soldados regresaron a casa sin contar más de 160 mil caballos que perdieron y como 1200 o 1300 cañones que también perdieron la verdad les fue muy mal en esa batalla napoleón bonaparte estaba en ese entonces y rompió relaciones con alejandro el zar alejandro primero y napoleón bonaparte y bueno esa es parte de la historia de los botones de estaño amigos que por ahí yo me la aprendí porque si me causó mucha curiosidad el efecto que produjo en las tropas en las tropas francesas pero bueno espero no los haya aburrido amigos bueno vamos a continuar a ver que más encontramos por aquí vamos a darle amigos amigos aquí tenemos al parecer un tono muy bueno de 24 22 pero déjenme limpiar esto antes trataba de no dañar las raíces de tratar de no quitar tanto la hierba porque había muy poquitas y luego pues hay animales por aquí que los traen a pastorear y pues imagínense poca hierba y luego uno arrancándolas así es por aquí déjenme quitar esta otra hierba de aquí para que ustedes puedan ver mejor porque de eso se trata de que los saquemos juntos a ver vamos a ver si hay con eso a ver si vamos a ver es aquí 22 23 hay este como se llama raíces aquí amigos pero no pasa nada no se preocupen no se preocupen a ver mejora si se debe si vamos a estar un poquito pero bueno a ver vamos a pasar otra vez el detector a ver si ya tono 23 tono 23 amigos ya salió está de este lado aquí por aquí por aquí está oh aquí está amigos amigos híjora es una señora mancuerna una mancuernilla amigos es una mancuernilla pero le falta la cadenita pero trae todo completo está casi bueno más bien casi completa falta la cadenita y un brochecito que traen por ahí pero aquí está y le pegué le pegué pero bueno vamos a ver si trae algún relieve por ahí pero no es completamente lisa pero es una mancuernilla colonial amigos una mancuernilla pues ya tiene su tiempo hay un montón de moscas amigos por aquí muy buena muy buena amigos miren una mancuernilla nada más le falta su cadenita y sería todo por ahí yo tengo varias ya de estas porque son muy muy este muy comunes por aquí bueno amigos pues vamos a continuar a ver qué más sale por ahí y a ver si nos deja grabar porque si la verdad aquí está muy muy lleno de hierba y no no podemos grabar bien y vamos a guardarla y a seguirle amigos vamos a darle aquí tenemos un tono nueve nueve diez por aquí hasta se baja ocho pero pudiera ser un casquillo de bala veintidós probablemente probablemente pero vamos a ver casi por lo regular esos tonos están muy superficiales y este no este está un poquito profundo a ver vamos a ver si ya lo sacamos por eso me atreví a grabarlo porque probablemente me equivoque es uno por acá amigos ajá aquí por aquí aquí está amigos es esto miren oh ya sé que es esto esto es un anillo amigos es un anillo pero está roto no sé si lo alcancen a apreciar ustedes porque aquí está muy reducido no puede grabar bien pero miren esto es un anillo de que vamos a ver de que es pues yo digo que si es de cobre pero está pues está está muy fuera de lo común no es cualquier anillo así que digamos yo realmente este diseño no nunca lo había visto no sé si aquí tiene como una estrella no ustedes lo alcancen a apreciar amigos aquí tiene como una estrella pero no sé si adentro tenga algún dibujo o algo porque yo ya no alcanzo a apreciar muy bien con los lentes y aquí entre la sombra y eso no veo bien saben que amigos creo que es de plata amigos creo que es de plata estoy casi seguro que es de plata porque no tiene ni siquiera óxido amigos que bueno que lo grabamos amigos ya ven que les dije pudiera ser un casquillo porque el tono era muy bajo pero me arriesgué porque estaba muy profundo y los casquillos están muy superficiales porque son nuevos son recientes esto me daba un poquito más profundo y fue por eso que me atreví a escarbar pero aquí está amigos a ver si lo alcanzan a apreciar ustedes un anillo de plata roto pero lo podemos mandar a reparar eso lo de menos pero está muy muy bueno este anillo tiene un diseño muy bonito no muy común y parece que tiene por ahí algún dibujo pero bueno vamos a ver si lo podemos llevar a que nos lo rescaten a ver qué tal se ve bueno amigos muy bueno muy bueno vamos a darle por ahí viene nuestro amigo Misael allá viene ahí viene si se dan cuenta está lleno de monte lleno de hierba amigos está muy inaccesible aquí vamos a acercarnos con él para no dejárselo tan difícil ¿qué fue profe? pues un anillo está trozado Misael pero un anillo de plata mira chécalo es más tú chécalo a ver si es de plata estoy casi seguro que sí es pero no alcanzo a apreciarlo bien está partido profe sí sí está partido oh no sí verdad que sí sí claro miren aquí se ve la cómo brilla ven amigos no no está bien bonito sí tiene un diseño raro nunca había visto un diseño así verdad que sí de cadenita ven eso hombre que chulada profe plata miren nada más excelente sí sí es plata aguas 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 porque está bien peligroso y profe detectando ahí lo van a ver excelente felicidades profe gracias gracias Misa gracias un anillo de plata que podemos llevar a que nos lo solden y yo creo que hasta puede volverse a usar va a quedar otra vez como nuevo bien pues vamos a seguir vamos a ver que me sale por aquí vamos a aprovechar ahorita estamos utilizando el el detector amigos con la varilla lo más largo que pude porque lo más largo que pude bueno porque ahorita está muy crecida la hierba entonces tenemos que abrir paso con el detector para poder ir viendo dónde vamos pisando porque ahorita puede ser muy peligroso ya que como la la hierba está muy crecida pudiéramos pisar algún animal en este caso no sé alguna serpiente o algo por el estilo entonces este extendí la varilla a lo más que se puede del detector y vamos abriendo con él vamos abriendo paso así como vamos abanicando con el detector vamos abanicando de esta manera y vamos abriendo paso para qué pues para evitar llevarnos una desagradable sorpresa vamos abriendo con él incluso si hay algún animal o algo el animal se espanta con con la bobina del detector o al menos esa es la intención si no se espanta nos espantamos nosotros eso sí es seguro pero es una manera más segura de ir caminando e ir abriendo paso entre la hierba traemos nuestras polainas para las víboras pero aún así pues no nos garantiza al 100% entonces no hay como extremar precauciones al máximo y de esta manera es una manera muy fácil también de ir detectando y al mismo tiempo ir abriendo camino y al mismo tiempo también ir quitando algún bicho algún animal que esté por ahí lo vamos espantando entonces de esta manera lo traemos así les comento porque pues nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera porque ya nos hemos topado con muchas serpientes tanto coralillo como cascabel entonces son muy peligrosas así es que extremar precauciones bien amigos pues vamos a seguirle llevamos nuestro anillo y vamos a seguir dándole a ver que más sale con nuestro detector de metales vamos a darle amigos aquí tenemos un tono un tono 16-17 16-17 aquí vamos a ver que que es lo que hay aquí abajo es un tono ligeramente bajo pudiera ser algún pedazo de cobre tal vez o de plomo pero vamos a ver todavía sigue ahí de hecho está un poco más hacia la derecha vamos a ver vamos a ver si si ya con eso creo que ya salió amigos es un tono 17 está un poquito fuerte el calor la verdad y ya estamos sudando bastante yo estaba seguro que ya había salido pero creo que no aquí está amigos aquí está es si no me equivoco amigos es un centavo eh monograma monograma aquí está aquí está aquí está si es un centavo monograma está detrás del águila las alas abiertas el águila porfiriana no se lo alcancen a ver ahí se alcanza a ver está muy clarito amigos ahora vamos a ver de qué año si podemos ver de qué año es pareciera que dice 1906 o 1900 bueno ahorita nos vamos a dar cuenta si es 1906 o 1900 porque en la parte de atrás si dice estados unidos mexicanos tiene que ser después de 1904 es decir 905 906 ya sería estados unidos mexicanos pero si el águila dice república mexicana entonces quiere decir que es de 1904 hacia atrás hasta 1899 así es que vamos a porque es que no se alcanza a ver amigos no sé si es 1900 o 1906 entonces nos vamos a tener que ir a la parte de atrás le raspamos y aquí ya dice estados unidos mexicanos no sé si ustedes lo alcancen a apreciar amigos estados unidos mexicanos entonces esta moneda debe ser de 1906 1906 un centavo monograma amigos muy bueno muy muy bueno muy muy bueno amigos amigos aquí aquí tengo un tono 8 o 9 hace un rato saqué un anillo bueno es un anillo pero está partido está roto de plata muy bueno la verdad está muy muy bueno está muy padre lo vamos a llevar a arreglar porque está roto pero es un muy buen anillo de plata y es plata colonial y daba más o menos el mismo tono y lo escarbé porque estaba profundo porque esos tonos también los da los da también el este los casquillos por aquí por aquí los casquillos de bala 22 entonces este de momento dije no ha de ser un casquillo aquí está amigos esto es una arracada amigos una arracada pues me imagino que debe ser de cobre si debe ser de cobre a ver es una arracada amigos miren parece nada pero es un aretito híjole es que si lo voy a decir en enderezo a lo mejor lo rompo pero no sé si ustedes lo alcancen a ver amigos es un pequeño arete les digo me imagino que ha de ser de pues si se esto se dobla miren para abajo y para arriba pero no quiero darle más de la cuenta porque igual le lo rompo pero es como un aretito es un aretito amigos una arracada muy bueno muy bueno fíjense el tono muy bajo y salió esta pieza muy buena muy bien pues nos lo vamos a llevar amigos tengo un montón de hojas que se nos pegan ahí este un aretito de pues me imagino que colonial así es que muy buen hallado vamos a seguirle amigos a ver que más sale aquí está nuestro Equinox 800 de MyLab la verdad es un detector muy bueno a mí me ha salido muy bueno yo tengo aproximadamente 7 años con él y no he tenido problemas más que de la bobina que se me rompió por ahí una orejita pero la cambiamos pero la batería sigue funcionando muy bien y el detector la verdad me ha respondido muy bien yo puedo recomendárselos claro yo tengo aproximadamente 7 años con él y sabemos que constantemente están saliendo nuevos detectores con nuevas tecnologías con más este pues sistemas de de localización y esto pues lógicamente que genera que haya una competencia mayor una rivalidad mayor entre detectores pero bueno yo este la verdad me he identificado muy bien con él y yo se lo recomiendo les digo este lo he metido al agua he ido a buscar este piezas al mar lo que es en la playa de Miramar en Tampico en Veracruz he andado en varios lugares y no me ha fallado para nada amigos amigos aquí tenemos un tono que no alcanzo a ver amigos creo que es un tono 14 es que saben que el calor está muy fuerte amigos está muy fuerte el sol y esto está provocando que la pantalla se vea oscura es decir no se ve oscura sino que se ven todos los números todas las letras todo lo que trae aquí de dibujitos todo se ve yo ocupo el mismo calor entonces no alcanzo a identificar bien el tono me marca entre trece dieciséis trece dieciséis como a tres cuatro pulgadas a ver déjenme quitar esto de aquí para que ustedes puedan ver yo debo caer con eso si yo debo caer es por aquí ese tono viene siendo como de un botón amigos muy probablemente un botón o tal vez pudiera ser un dedal que ahorita no hemos sacado ni un dedal ni un dedal lo hemos sacado a ver si se me está haciendo raro en una ocasión creo que saqué cuatro ya no me acuerdo cuánto saqué por ahí debe estar el video a ver vamos a ver catorce amigos y creo que ya salió que creen que se me está aflojando la nariz pero es por el pues yo creo que es por el polvo o por el sol no sé a ver creo que ya está voy a quitar esto para que ustedes puedan ver amigos porque de donde se trata que ustedes vean oh está por aquí oh Chihuahua es una lámina amigos pero a ver espérame porque quien sabe que sea esto parece aluminio pero tiene dibujos tiene dibujos es decir no es cualquier lámina de momento pensé que era una tapa como de botella pero bueno parece que es una tapa pero no sé de qué sea amigos está muy rara brilla muy bonito brilla como si fuera plata a ver a ver a ver si ustedes pueden observar amigos pero no creo que vayan a darse cuenta del brillo porque si lo alcance a pegar me alcanza a brillar amigos si brilla muy bonito brilla muy bonito no sé no sé que sea pudiera ser una tapa del de algo no sé de qué pudiera ser de algún reloj muy probablemente amigos miren no sé si aquí en el sol se puede apreciar cómo brilla no sé si ustedes lo alcancen a observar pero brilla muy bonito quién sabe qué será amigos vamos a limpiarla a ver si podemos encontrar algo relevante y se las muestro muy bien amigos bueno pues vamos a seguir vamos a ver qué más sale por aquí en esta zona de por aquí ya habíamos pasado pero eh ahorita con la hierba amigos como que se vuelve más conductivo el suelo y encontramos mejores piezas pero bueno vamos a seguir vamos a ver qué más sale amigos se acabó la la aventura el día de hoy no fue más o menos bien no me puedo quejar lo único que no salieron monedas de plata saqué una moneda de un centavo monograma de ahí de 1906 me parece que es y este y algunas otras piezas que pues también están están muy buenas y este pero no se dejó sacar la plata bueno llevamos un anillo que está este roto pero está completo entonces podemos ese este eh mandarlo a arreglar y yo creo que sigue funcionando pero es de plata es de plata parece que tiene por ahí un dibujo nada más que ya no mis ojos ya no le llegan pero bueno vamos a ver cuando lo lleve a arreglar a ver si lo limpian y nos llevamos alguna sorpresa bueno amigos pues espero les haya gustado el video nos vamos con nuestro equinox que no se raja como dicen aquí en México y pues vamos a darle y nos vemos la próxima aventura a ver qué tal nos va nos vemos amigos